Una primera advertencia. Si después de la intensidad de estas cinco jornadas quedara en la sala algún antieuropeísta, yo le aconsejo que abandone la sala. Porque es verdad que seguramente por la juventud del colaborador con el que he trabajado esta semana esta intervención, me ha quedado una intervención cumplidamente europeísta. Creo que en la línea de lo que Graciano Palomo acaba de expresarnos ha sido la constante de esta semana. Por lo tanto, este es el momento en que yo aconsejo al antieuropeísta que eso no es lo mismo que ser masoquista y por lo tanto que abandone la sala. Porque he venido europeo convencido. En primer lugar, como es de rigor, como es necesario, muchas gracias como todos estos años por tantas cosas. Pero en particular hoy por de nuevo vuestra hospitalidad a los hermanos gabrielistas y a los padres futuros gabrielistas. También a ti y también de verdad, de corazón, enhorabuena. Y a Graciano Palomo por esa insistencia, esa persistencia numantina por invitarme de nuevo a este curso de verano, prensa y poder. Que esta vez se ha dedicado a reflexionar nada más y nada menos que sobre Europa en la encrucijada. La edición del año pasado se centró en el futuro de España, en el futuro de nuestra nación. Y yo comencé mis palabras, aquella intervención, reconociendo mi condición de español ejerciente, de español convencido, desde una comunidad, desde una tierra comprometida con España. En paralelo, hoy quiero partir de mi condición de europeo ejerciente, desde una región que también es Europa. Y es que, de verdad, yo creo y considero que comparto con la mayoría de vosotros que ambas cosas deben ir unidas. Por eso, sorprende, no digo que alarma, sorprende y también irrita ver a esos líderes separatistas españoles que presentan y pretenden amparar su proyecto envolviéndose, y no por casualidad, en la bandera europea. Y a ellos hay que decirles que mal se puede contribuir a construir Europa intentando, al mismo tiempo, destruir una de sus naciones más viejas y más fuertes. Pues bien, amigas y amigos, ¿qué significa ser un europeo ejerciente? Yo creo que fundamentalmente tres cosas. En torno a ellas voy a estructurar precisamente esta intervención. En primer lugar, ser consciente de que ya de raíz Europa expresa una parte esencial de nuestra identidad, de lo que somos, con toda naturalidad. Somos lo que somos en buena medida porque somos europeos. Y Europa, también en una buena proporción, es como es por las aportaciones históricas que los españoles y los paisanos de esta tierra a lo largo de los siglos hemos depositado en esa realidad europea. En segundo lugar, hoy ser europeo ejerciente es también, por qué no, y quizás es la parte, bueno, de más números de mi intervención, valorar todo lo que hasta ahora ha significado ya en realizaciones concretas, en realizaciones positivas, el proyecto de la Unión Europea. Y en tercer lugar, ante las dificultades y los retos actuales, ante esa encrucijada, y no son precisamente retos o dificultades menores, reafirmarse en la apuesta por Europa como el mejor contexto posible para nuestro futuro. En primer lugar, como os decía, creo sinceramente que Europa expresa una parte esencial de nuestra identidad. Esta primera parte de mi intervención me permite ahora hacer un pequeño excurso en consideraciones históricas que yo creo que van a ser del agrado del auditorio. La Unión Europea, en su versión inicial de Comunidad Económica Europea, acaba de cumplir 60 años. Pero Europa ha llegado a ser lo que es a través de una historia mucho más larga, de una historia milenaria, en la que confluyen algunas de las más vigorosas y perdurables creaciones de la humanidad. Hablamos de la filosofía griega, del derecho romano, hablamos del humanismo cristiano, hablamos de los ideales de la ilustración, de la revolución francesa, de la revolución industrial. En esa historia han estado muy presentes siempre España y Castilla y León. Pensemos. Hace 800.000 años, en Atapuerca, encontramos la huella del asentamiento, de la vida y de la evolución de los primeros europeos. Hace 2150 años, ahora se está celebrando en Numancia, comprobamos el vigor y el valor de los pueblos preromanos que habitaban la península, en su choque con el Imperio Romano, que iba a determinar una parte importante de nuestra identidad. Hace 1100 años, nos encontramos ya con la formación del Reino de León, protagonista esencial de la recuperación de un amplio territorio, de lo que hoy es la península ibérica, ocupado en aquel momento por los musulmanes. Un reino, el de León, del que luego se desgajarían los de Castilla, Galicia y también, posteriormente, Portugal. Nuestra propia configuración geográfica, cultural y social debe mucho a ese proceso de la reconquista, también a la colonización del Valle del Duero, al desarrollo de la Vía de la Plata y, por supuesto, al Camino de Santiago, con razón llamado la calle mayor de Europa. Las peregrinaciones tuvieron una trascendencia capital para nosotros y para el conjunto de Europa, de la que llegó a decirse que Europa había nacido de la peregrinación. Durante el transcurso de todos estos siglos, y ayer fue de actualidad, y saludo especialmente a quienes también ayer nos acompañaban, a lo largo y ancho de nuestro territorio, muy valiosos monumentos y bienes patrimoniales de una riqueza excepcional, han ido dando fe de todos los estilos e influencias del arte y la arquitectura europeos y de su evolución en el tiempo. La Catedral de Burgos, que ayer nos reunía y que el próximo año 2021 cumplirá 800 años desde el inicio de sus obras. Especialmente destacable es el papel de nuestras universidades en la configuración de Europa. En particular, pensemos en la Universidad de Salamanca, de cuya creación se cumplirán el próximo año 800 años. Es la decana y la primera de las universidades del mundo en lengua española. Fue la primera institución europea en obtener el título de universidad y constituyó un pilar básico del sistema universitario europeo, nada más y nada menos que junto a las de Bolonia, Oxford y París. En ella, en la Universidad de Salamanca, se impulsó la creación del derecho de gentes, base del actual derecho internacional, y también la creación de la ciencia económica moderna, esto es, de los fundamentos mismos de las originarias comunidades europeas. El idioma de la universidad y también el idioma del saber era en aquel momento el latín. Hija del latín, otra de nuestras grandes aportaciones a Europa fue la lengua nacida castellana, posteriormente común de todos los españoles y que hoy compartimos con más de 600 millones en todo el mundo. Como dijo Salvador de Madariaga, no es poca cosa ser el pueblo creador del castellano. No lo es, tampoco, contar con autores como Jorge Manrique, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Unamuno, Machado de Libes, que tanto y tanto han aportado a una de las literaturas más hermosas y deslumbrantes del mundo, como es la literatura española. Desde el punto de vista político, las Cortes de León, de 1188, son el primer antecedente de las asambleas parlamentarias que más tarde aparecieron en Europa. Y quizá lo has mencionado, aquel proyecto del emperador Carlos que hace 500 años llegó a nuestra tierra de impulsar una monarquía universal y cristiana que unificara política y religiosamente Europa, puede también considerarse el antecedente más lejano de la propia Unión Europea. Al tiempo que sucedía lo anterior, tiene lugar el movimiento comunero a favor de unas cortes limitadoras del poder real y también de unos municipios asentados sobre la democracia directa. Algo que notables estudiosos han calificado como la primera revolución moderna. También casi al mismo tiempo comenzaba en Europa otra reforma muy importante, la reforma protestante, que iba a contar con notables figuras nacidas en nuestra tierra, entre ellas la del burgalés Francisco de Encinas, primer traductor al castellano de los Nuevos Testamentos. Hablamos, por tanto, de una época de muchos siglos, no sólo de influencia, sino incluso de hegemonía de España en Europa y en el mundo. Y de una destacada participación en esa historia del territorio y de las gentes que hoy conformamos la comunidad de Castilla y León. Luego, y por razones que hoy sería muy largo explicar, esa hegemonía española claramente pierde su pulso, claramente pierde el paso. Sin duda, algunas iniciativas siguen siendo hoy dignas de mención, por ejemplo, la redacción de nuestra primera Constitución de Cádiz, 1812, o todo el esfuerzo codificador posterior. Pero llega un momento en el que España da la espalda a la modernidad. De ahí, la llegada aquí, muy tardía, y todavía vivimos algunos efectos de los ideales de la ilustración, de los principios de la Revolución Francesa o de la propia Revolución Industrial. A finales del siglo XIX, la pérdida de las últimas colonias acaba conformando con todo lo anterior, ese sentimiento de identidad problemática que está tan presente en los autores y escritos de la generación del 98. Hay una toma de conciencia del atraso que España padecía en aquel momento en comparación con Europa. Esta se presenta para algunas élites como el contrapunto necesario a un localismo paralizante y carente de futuro. Clama la voz de Ortega y Gasset, que es la que más poderosamente acabará clamando por la europeización de España. Solo mirada desde Europa es posible España, sentenciará. Un anhelo que, sin embargo, quedó frustrado ya en el siglo XX por la inestabilidad de nuestra República, por una cruenta guerra civil y por una larga dictadura. La historia europea tampoco fue pacífica y, a su vez, quedó desgarrada por las dos guerras mundiales. Así, tras haber compartido tantas y tantas raíces comunes, quedábamos descabalgados de la historia de Europa, pero, casualmente, compartíamos un fracaso común, el trágico fracaso que siempre deriva de la destrucción y de la guerra. Y, precisamente, como reacción frente a ese desastre europeo y mundial, surge nuestro proyecto. Surge uno de los proyectos políticos, sin duda, más ambiciosos y positivos del siglo XX, y muchos estamos empeñados también que del siglo XXI. El proyecto político de la Unión Europea. La idea fundacional de este proyecto era fortalecer la cooperación entre las naciones de Europa, fomentando entre ellas una relación y una solidaridad que garantizara la paz. Para ello, como sabéis, se fundaron tres comunidades, la del carbón y el acero, la económica y la de la energía atómica, que, posteriormente, fusionaron sus órganos de gobierno en 1965. Después, ya, en 1992, con el Tratado de Maastricht, nacería esta nueva organización supranacional, que es la Unión Europea. Desde muy pronto, fue obvio, fue evidente para muchos, que pertenecer a ese club tenía que ser el objetivo de España, el gran objetivo de España. Que, a principios de 1962, estamos hablando del año 62, ya solicitó oficialmente, a través de su gobierno, su adhesión a la comunidad. Desde el exilio, pero también desde el interior, personalidades como Madariaga o como Gil Robles, coincidían en la necesidad para nuestro país de ese proyecto europeo. La existencia y pervivencia aquí de un régimen dictatorial lo impedía. Por fin, hace 40 años, se van a cumplir exactamente este próximo domingo, el 23 de julio de 1977, las Cortes ya democráticas españolas solicitaron, de manera unánime, nuestra adhesión. El anhelo de superar ese desfase histórico que teníamos con Europa, con la democracia, con nuestra propia identidad, era, en aquel momento, un clamor, un ansia. Ese fue el fundamento de nuestra ejemplar transición democrática y también de una Constitución de 1978, que, además de instaurar en España las libertades y el Estado social y democrático de derecho, introdujo, como dos grandes novedades, dos esenciales innovaciones paralelas. Hacia adentro, un proceso de descentralización política y administrativa, con el diseño, es verdad, que inacabado y ambiguo del Estatuto de las Autonomías, del Estado de las Autonomías. Y hacia afuera, la apuesta clara por ese elemento de la integración europea. De tal manera que en nuestra transición y en nuestra Constitución parten esos dos caminos, que han sido dos caminos paralelos, que no se entienden el uno sin el otro y que, al final, vienen a encontrarse en el título de la ponencia que me habéis encomendado las nacionalidades y regiones españolas en la Unión Europea. La descentralización, la autonomía, el clamor y, en segundo lugar, nuestra participación en el proyecto europeo. Llegamos, de esta manera, a la firma del Tratado de Adhesión, que se produce, como sabéis, en el año 1985 y, por fin, a ese 1 de enero de 1986, en el que España se reencontraba con Europa. Pues bien, los datos posteriores a esa fecha yo creo que confirman, en líneas sustanciales, que esa adhesión ha producido unos efectos extraordinariamente beneficiosos para nuestro país y para cada una de sus comunidades autónomas. No solamente nos ha vacunado, no solamente ha reforzado nuestra clara apuesta democrática, es que también, en datos concretos, yo creo que ha producido esos efectos beneficiosos. Un primer efecto, amigas y amigos, ha sido la modernización acelerada de nuestra economía y de nuestras estructuras productivas. Muchos pensaron que la adhesión iba a destruir nuestro tejido empresarial, pero fue, justamente, todo lo contrario. La ambición por ser mejores en un mercado más global nos llevó a alcanzar cotas de competitividad económica que no habíamos imaginado. Suprimos aprovechar las oportunidades de una mayor libertad comercial. Esto favoreció, especialmente, a nuestra industria, que se sumergió en un fructífero proceso de mejora de la cualificación de sus recursos humanos, de apuesta por la innovación y de apertura al exterior. En el caso, por ejemplo, de Castilla y León, nos ha permitido convertirnos en una comunidad más industrializada que la media española. Muy importante en el sector de la automoción y en la industria agroalimentaria, una de las principales productoras de energía y la que más aporta hoy en España en el campo de las energías renovables. Comenzaron a desarrollarse sectores como el de las tecnologías de la información y la comunicación o el biosanitario. Y al tiempo, experimentábamos un fuerte proceso de tercialización y aprendíamos a poner en valor nuestros recursos y nuestros patrimonios para ser, por ejemplo, líderes en turismo de interior. Europa es también hoy el principal destino de nuestras exportaciones. Incluso tras un fuerte proceso de diversificación de destinos y de mercados, nuestras exportaciones a la Unión Europea han seguido creciendo todos estos años y, por ejemplo, hoy suponen más del 72% del total. Hemos pasado de exportar en esta comunidad poco más de 1.200 millones de euros al año en la segunda mitad de los 80, a los casi 17.200 millones en el año 2016. Nuestros cinco principales socios comerciales son Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Portugal. Vecinos, amigos y socios en la Unión Europea. De la Unión Europea proceden también la mayoría de nuestras importaciones. Más del 70% de la inversión extranjera directa en Castilla y León. Y buena parte de esos 1,6 millones de turistas extranjeros que tuvimos en el año 2016 y que contribuyeron el pasado año al dato récord de más de 7 millones de viajeros. Un segundo efecto positivo ha sido el derivado de la importante recepción de muchos fondos europeos. Unos fondos que nos han permitido dar un empujón importante a las infraestructuras, a la modernización de nuestro campo y a nuestras políticas de competitividad. Un capítulo en el que quiero hablar, en primer lugar, de desarrollo rural, de modernización y mejora de las infraestructuras agrarias, de los regadíos, a través de ese fondo que se llama el FEADER, que solamente, pensad, en el periodo 2014-2020 está suponiendo para Castilla y León un apoyo cercano a los 1.000 millones de euros. Debemos hablar también, por supuesto, de la política agraria común. En un momento dado, Europa toma conciencia de que la agricultura, además de un sector productivo ligado al mundo rural y, por tanto, protagonizado por el agricultor y el ganadero y, por tanto, por el natural poblador del medio rural, es también el factor clave de la soberanía alimentaria y, por tanto, se dota de una PAC con potentes instrumentos. Algo que, por cierto, no ha hecho en el caso concreto de las políticas energéticas. Y así tenemos, como tenemos, la duda y el problema del carbón nacional, del carbón autóctono, también en algunas zonas importantes de nuestra propia comunidad. Los agricultores y los ganaderos saben cuánto nos interesa cuidar y seguir cuidando esta política agraria común. Y, por ello, estamos participando activamente en las consultas que ya se están realizando sobre su diseño a partir del año 2020. No en vano, ahora está suponiendo para nuestros presupuestos durante todos estos años una partida fundamental superior anualmente a los 920 millones de euros que van a complementar las rentas de nuestros agricultores y nuestros ganaderos. En este punto, tenemos que hablar también de los fondos estructurales, que entre el año 94 y 2013 fueron nada más y nada menos que para nuestros presupuestos casi 8.000 millones de euros. y que en este periodo 2014-2020 están suponiendo, a pesar de su progresiva reducción, también más de 1.000 millones de euros. Unos fondos que Castilla y León han sabido aprovechar con una buena gestión y con resultados palpables. Primero, nos permitieron la superación del 75% de la renta europea, lo que en nuestro caso no se produjo por mera estadística, esto es, por la incorporación de nuevos estados, sino también por hechos reales. Castilla y León formó parte del escogido grupo de regiones europeas que abandonaron por méritos propios, por crecimiento objetivo, la condición de Objetivo 1. Segundo, nos está permitiendo seguir apoyando la conservación de nuestro medio ambiente, sobre todo en lo que se refiere a la red de espacios naturales. Y tercero, el clamor, la reivindicación, todo inacabado, pero es verdad que todo ha mejorado, la dotación de las infraestructuras necesarias. Baste simplemente recordar dos datos. En el año 1985, esto es, en el año previo a nuestra incorporación, contábamos en Castilla y León tan solo con 41, digo 41 kilómetros de autovías y autopistas. ¿Sabéis cuántos kilómetros son hoy? 2.363 kilómetros. De ello, casi 300 en la red autonómica. ¿Que hay carencias? ¿Que hay olvidos? Por supuesto. ¿Pero que se ha dado un paso adelante? Por supuesto. Ese es el camino en el que no debemos detenernos que, sin embargo, hay que seguir recorriendo. La alta velocidad ferroviaria era algo que ni se contemplaba en aquel momento. Hay que recordar que la primera traviesa es del año 2002. Hoy ya están en servicio más de 500 kilómetros de ave en nuestra comunidad. Y esto ha sido un esfuerzo en el que han venido siendo claves los fondos estructurales y los fondos de cohesión procedentes de Europa. Europa también ha influido en nuestros grandes servicios del estado del bienestar. Y quiero citar en este caso en particular la educación. Un campo en el que estamos destacando y es la virtud de las familias, de la sociedad y también de los maestros y de los profesores en el ámbito internacional, según vienen reiterando los sucesivos informes PISA de la OCDE. donde el espacio europeo de educación superior, el conocido con el nombre de modelo Bolonia, ha contribuido a modernizar nuestras universidades y a vincularlas más a las necesidades reales de la sociedad y del tejido productivo. O un campo en el que una formación profesional dual nacida en el corazón de Europa, en Alemania y en Austria, está llamada a tener cada vez una mayor importancia en nuestros sistemas productivos y formativos. La Unión Europea nos ha permitido también desarrollar otras políticas. Si bien las primeras experiencias comunitarias tuvieron casi como protagonistas exclusivos a los Estados miembros, salíamos en Europa de dos contiendas mundiales, su desarrollo ha ido progresivamente atendiendo a lo que podemos denominar el hecho regional, muy importante en Estados federales o ampliamente descentralizados como es el nuestro. Hoy, las comunidades autónomas somos parte integrante y activa de la Unión. Participamos directamente en la formación de la voluntad del Reino de España en relación con la política europea y también estamos participando de forma directa en las propias instituciones de la Unión. Por ejemplo, Castilla y León, la consejera venía de Bruselas, había estado el lunes, está coordinando este semestre la participación de las comunidades autónomas españolas en los consejos de ministros europeos de Agricultura y de Medio Ambiente. También ha significado mucho para nosotros participar en el Comité de las Regiones de Europa. Es una torre de Babel donde nos encontramos las regiones de Europa, varios centenares y también los poderes locales, donde las regiones tienen una doble velocidad porque las hay con poderes legislativos amplios como somos las autonomías o las regiones de los países federales y aquellas otras que simplemente suponen un proceso leve de descentralización administrativa. Pero un órgano que hemos aprovechado, un órgano del Comité de las Regiones en el que en el año 2009 tuve, por ejemplo, la oportunidad de presentar un dictamen sobre prevención de la violencia machista y la atención a las víctimas, un órgano en el que más tarde hemos presidido un grupo de trabajo sobre un sector europeo clave industrial como es el sector del automóvil, un órgano en el que en el año 2016 bien recientemente defendí un nuevo dictamen sobre un grave problema que afecta a muchas comunidades de España, al conjunto de España en los últimos años y también a muchas de las naciones de Europa como es el problema demográfico, el problema del envejecimiento y el problema de la despoblación. Este mismo año hemos trasladado al Comité propuestas que reflejan los intereses de Castilla y León en cuestiones tan importantes como la política de cohesión después de 2020, el futuro de Europa TARS, el Brexit o el presupuesto futuro de la Unión. Y por último, en este capítulo de hechos y realizaciones reales y concretas, Europa ha supuesto también para nosotros no podía olvidarlo nuevas oportunidades de relación con nuestra nación vecina Portugal. Primero, a través de lo que se denomina técnicamente la cooperación transfronteriza y más recientemente en un contexto más amplio en una nueva forma de actuación a través de la macro región, regiones del sudoeste europeo que estamos compartiendo ya y tenemos que crecer en ella y tenemos que desarrollarla con Galicia, con Asturias, con Cantabria y con las regiones norte y centro de Portugal. Esa macro región está sirviendo de lobby de cara a la potenciación de los corredores atlánticos y está impulsando asimismo otras iniciativas relacionadas con la excelencia universitaria, con la lucha frente a los desafíos demográficos, con la competitividad industrial, con el aprovechamiento conjunto de las oportunidades financieras de la Unión y con el desarrollo turístico. En definitiva, queridas amigas y amigos, creo que la incorporación y la pertenencia de España a la Unión Europea desde 1986 ha supuesto de verdad grandes beneficios para Castilla y León y por extensión para los castellanos y los leoneses. Como llegó a decir el lema de una campaña que hace algunos años lanzó la propia Junta de Castilla y León, Europa, ha impulsado nuestro crecimiento. El problema es que, al igual que la guerra ponía fin abrupto al primer apartado de mi intervención, recordad las raíces de Europa, la gravísima crisis financiera y económica que hemos sufrido a partir del año 2008, muchos de cuyos efectos aún se mantienen, viene también necesariamente a cerrar este segundo apartado. una crisis además caracterizada por dos factores, su intensidad y su rapidez. Nunca antes lo que se denomina el cuadro macroeconómico, el que define el crecimiento y el que define también el empleo, había evolucionado de forma tan negativa en tan poco tiempo. Y nunca antes había tenido una repercusión tan fuerte esa crisis en las cuentas y en los ingresos públicos, poniendo, como perfectamente sabéis, incluso en peligro nuestro propio estado de bienestar. Y este es precisamente en la actualidad el punto en el que nos encontramos, el punto de inflexión de eso que habéis querido denominar la encrucijada europea a la que ha querido referirse este curso. El momento en el que se pone a prueba la convicción del europeo ejerciente a pesar de todo, pero también el momento en el que cabe reafirmar que sin duda Europa sigue siendo el mejor contexto posible para nuestro futuro. Y es que como respuesta a la crisis, creo que al respecto los amigos alemanes algo dijeron a lo largo de esta semana, Europa decreta el fin de la fiesta financiera, el fin de la laxitud de las políticas de gasto. Y plantea recordarlo, conviene recordarlo, hace cinco años, no es memoria histórica, es memoria reciente, para los estados con más dificultades, un rescate que va acompañado de importantes pérdidas de soberanía y de derechos sociales. Un rescate cuya evitación en España no me cansaré de repetirlo, no es amistad, no es con militancia, es mérito sobre todo de la tenacidad y resistencia del actual presidente del gobierno frente a las muchas voces que en su momento se alzaron para pedir ese rescate. En Castilla y León y con el esfuerzo y sacrificio de todos, de ciudadanos, de familias y de empresas, también contribuimos a evitarlo, ateniéndonos al cumplimiento de las obligaciones sobre déficit y deuda, concentrando la mayoría del gasto disponible en los servicios públicos fundamentales y tratando de gestionar con el máximo rigor la política fiscal y la política presupuestaria. Hoy se ha demostrado que ese era el camino acertado y que con él estábamos sentando las bases para la actual recuperación. En cualquier caso, no cabe duda de que la reacción europea frente a la crisis con un modelo institucional sentido como muy lejano y poco democrático, lo es, lejano y poco democrático, y con unos Estados miembros que se apropiaban de los éxitos de las políticas europeas y usaban a Bruselas como mecanismo de evacuación de responsabilidades frente a decisiones impopulares, está esa reacción en la base de las actuales fragilidades de la Unión Europea. Pero recordemos que Europa ya se ha enfrentado antes a importantes encrucijadas, como por ejemplo la que supuso también lo hemos vivido, también lo hemos conocido, la caída del muro de Berlín, la reunificación alemana y la occidentalización de gran parte de las naciones europeas que habían estado durante decenios en la órbita de la Unión Soviética. O como la que derivó del fracaso garrafal del proyecto de Constitución Europea tras su rechazo por parte de los ciudadanos de Francia y de los Países Bajos. En la situación actual la clave ha sido a mi entender la gravedad de la crisis como caldo de cultivo de populistas y de antieuropeístas que ha conducido a un desenlace tan desatinado como es el Brexit y que se produce además en un contexto dificilísimo, complicado, de importantísimas tensiones motivadas, por ejemplo, por la crisis de los refugiados, por el azote del terrorismo islámico sobre Europa y también, y lo ha subrayado Graciano, por un escenario internacional de incertidumbres ante el nuevo papel de esas grandes potencias que han sido son y serán Rusia y Estados Unidos, qué dos personajes, naciones que, por cierto, siempre miraron con recelo el proyecto europeo, lo ven con recelo, les hace daño, no les gusta y también el auge de lo que son sin duda alguna más continentes y civilizaciones que grandes naciones como es el caso de la China o de la India. Pero la respuesta frente a todos estos retos no puede ser dar un paso atrás en la historia. A pesar de las dificultades actuales hay que apostar por un futuro con más Europa, con más política europea. Este es el momento de los europeos ejercientes. Este es el momento de volver a las esencias. Hace ya algunos siglos afirmó Rousseau que las instituciones humanas parecen a primera vista fundadas sobre montones de arena movediza y que sólo examinándolas de cerca después de haber apartado el polvo y la arena que rodean al edificio se advierte la base indestructible sobre que se alza y se aprende a respetar sus fundamentos. En el caso de Europa estos fundamentos no son otros que aquellos valores con los que se inició el camino para la construcción de una Europa próspera, libre y cohesionada. Unos valores que compartimos como la iniciativa individual, la economía social de mercado, el mérito y el esfuerzo, la estabilidad económica, la solidaridad y por supuesto la libertad, la paz y la cohesión social. Sobre esa base deberíamos aprender a forjar lo que podemos denominar un nuevo patriotismo europeo. Un patriotismo que nos lleve a sentirnos orgullosos de esos valores y también de las fórmulas políticas, la democracia y el estado de derecho, económicas, el libre mercado y sociales, el estado del bienestar, el modelo europeo de protección de los trabajadores, de los consumidores, del medio ambiente que esos valores conllevan en la práctica. Necesitamos, creo, un patriotismo que nos lleve a superar la actual situación de europeísmo fragmentario. Tomar conciencia del ingente proyecto histórico, cultural, económico y político que supone la Unión Europea. Lograr identificarnos con nuestros compañeros de viaje, sentirnos orgullosos no sólo de los éxitos propios individuales sino también de los ajenos y colectivos y hacer frente a los retos del futuro desde una nueva autoestima. Europa, amigas y amigos, constituye, yo así lo creo indudablemente, nuestro natural entorno político, económico y social. España debe tener un papel importante en ese fortalecimiento del proyecto, en esa casi refundación de la Unión. Ya hemos demostrado otras veces que podemos estar entre los mejores de Europa, que somos los mejores de Europa. A la vista de nuestra situación, recordadlo, en el año 1995, nadie confiaba en que pudiésemos cumplir los cuatro criterios de Maastricht para la entrada en el euro. Dos años después, en el 97, conseguíamos estar entre los protagonistas del inicio del euro, que es una experiencia práctica que llevamos en cada uno de nuestros bolsillos, más o menos, pero que ha cambiado tantas cosas y que representa tan formalmente el proyecto europeo. Nos ganamos de esa manera el respeto de los demás países, nos convertimos en un socio fiable que al tiempo que defendía con firmeza los intereses nacionales, contribuía también a la definición e impulso de las políticas comunes. Posteriormente, con la crisis perdimos esa imagen. Alguien incluso afirmó que habíamos pasado a ser el enfermo de Europa. Perdimos relevancia, perdimos credibilidad, pero la estamos recuperando con el esfuerzo, con el sacrificio, con esta gran nación y con los ciudadanos españoles. Hoy volvemos a ser un ejemplo para nuestros socios. Volvemos a ser la nación grande de Europa que más crece y que atrae cada vez más turismo a inversiones, que más empleo crece y tenemos que ser protagonistas de todos los debates sobre el futuro de la Unión. Castilla y León también tiene muchas cosas que aportar y no por ser una de las regiones más extensas de Europa, por ser una región sí europea grande de verdad, con iniciativa, con valores asentados en el diálogo social y en el diálogo político, que es una experiencia realmente digna de ser extendida a otros territorios. Con capacidad para plantear soluciones, para comprometerse en proyectos comunes, siendo conscientes de que las fronteras en el siglo XXI deben servir, en el caso de que existan, para unir, de que la diversidad debe concebirse como fortaleza y no como barrera, frente a tendencias internacionales que quieren caer en la tentación de retornar a un mundo dividido por compartimentos y líneas estancas y frente a movimientos separatistas, también desgraciadamente internos, totalmente alejados de los intereses reales y concretos de los ciudadanos. Lo inteligente es unir esfuerzos, permeabilizar, cooperar, poner en común, compartir buenas prácticas y seguir avanzando juntos. La Unión Europea, y voy finalizando, amigas y amigos, es hoy un proyecto débil e inacabado, pero eso no debe llevarnos a desecharlo, no debe llevarnos a tirarlo al papel, como si fuera un papel al reciclaje de la historia, sino, por el contrario, a fortalecerlo y culminarlo, para que al fin todos podamos reconocerlo como la historia de un éxito común, que dé continuidad y que dé más contenido a lo que ya, en este momento, son seis décadas de paz y de convivencia tan diferentes, tan distintas de los anteriores conflictos crónicos, europeos y mundiales. Que siga haciendo de nuestro viejo continente el espacio más completo de libertades y de mayor progreso económico del mundo, porque lo es, y que preserve esa cultura plural, abierta y avanzada que ha sido y es modelo para muchos. Ese es justo, ese es justo el camino que marca nuestro propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que ya en su artículo 1 y sin ninguna duda tras establecer nuestra condición de comunidad histórica y cultural de España, porque somos una comunidad histórica y cultural de España, también nos identifica como región de Europa, una región que asume los valores de la Unión Europea y vela por el cumplimiento de sus objetivos y por la defensa de los derechos reconocidos por el ordenamiento europeo. Creo que ese es el único camino posible para ser coherentes con nuestra propia identidad, historia, cultura y forma de entender la vida. Y creo que también es el único camino para atender mejor nuestros grandes intereses actuales y futuros. Hoy es más cierta que nunca aquella frase de Ortega que antes citábamos de que solo mirada desde Europa es posible España y por ello solo mirada desde Europa es posible Castilla y León. Muchas gracias y espero no haberos aburrido. Gracias. Gracias. Gracias.